Bueno, estamos acá en el barrio Quilmes, donde ofrecemos diferentes tipos de servicios, parquetas subes, seguridad ciudadana, cuestiones de género, el tema de mascotas con castración, vacunación, temas sanitarios, vacunaciones de niños, en fin, todo lo que siempre estamos llevando a los barrios y recomenzamos este programa en el cual los vecinos siempre nos piden mucho. Y sobre todo facilitar la accesibilidad a todos estos servicios, que a veces la gente, los vecinos, las vecinas no pueden trasladarse a otros lugares donde se brindan estos servicios y de esta forma nos acercamos, muchas veces se inician procesos, se inician caminos donde podemos trabajar. Que se acerquen y ya muchos conocen y nos piden, así que vamos a estar y seguir trabajando en eso. Estamos en el barrio Quilmes, relanzando el operativo de la MUNI en tu barrio, con los diferentes servicios, digamos, que presta tanto el municipio como provincia. La idea es seguir recorriendo los siguientes barrios, por ejemplo, este viernes vamos a estar en el Punta Taitalo y así ir recorriendo las diferentes zonas.